Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 1 de junio. Este jueves 1 de junio, el presidente Nayib Bukele cumplirá cuatro años de gestión y se dirigió en cadena nacional ante la Asamblea Legislativa. Aunque la prensa nacional e internacional fue convocada al evento, no hubo un espacio para preguntas por parte de los periodistas al mandatario. Organizaciones de la Sociedad Civil y Derechos Humanos señalan que el mandato de Bukele se ha caracterizado por las constantes violaciones a los derechos humanos como resultado de la implementación de medidas como el Régimen de Excepción, donde más de 69.000 personas han sido capturadas y cerca de 160 personas han muerto en las cárceles como resultado de estas acciones. El mes de mayo cerró con 18 homicidios en El Salvador, la cifra más alta en lo que va de 2023. Esto sin contar las muertes de supuestos pandilleros que la Policía Nacional Civil no registra oficialmente, lo que incrementa a 22 el número de homicidios. Anteriormente, la última cifra más alta se registró en febrero, donde se contabilizaron 14 homicidios. En este mes, también se detectó un subregistro y se contabiliza, según la PNC, cuatro pandilleros fallecidos, asesinatos donde agentes policiales estuvieron involucrados en dichas muertes. Francisco Javier Aguilar Mejía, hermano del actual alcalde del municipio de Texas Tepeque, en Santa Ana, José Dimas Aguilar Mejía, fue capturado la noche del miércoles 30 de mayo por los delitos de tráfico de personas y agrupaciones ilícitas de donde financiaba la compra de armamento. Al momento de su captura, se le incautó un fusil calibre 5.56, una pistola 9 milímetros, un chaleco antibalas, así como más de 170 municiones, también un teléfono celular, un pick-up doble cabina y 2.500 dólares en efectivo. Una nueva reducción al precio del gas licuado con subsidio general en El Salvador se verá reflejada a partir de este mes de junio, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Además, la institución detalló que en el caso de subsidio focalizado, los precios se mantienen. Los precios quedan de la siguiente manera, 7 dólares con 16 centavos para el de 35 libras, 2 dólares con 87 centavos el de 25 libras, 76 centavos el de 20 libras y 0 dólares el de 10 libras. Los precios fueron influenciados por diferentes factores internacionales, como la perspectiva ante la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que generó fluctuaciones a la baja en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.